La verdad que muy contenta con todo el proceso y también contenta de poder salir a competir y llegar bien fogeados a los Juegos. Hoy día me siento súper bien físicamente y bueno, también todo el trabajo que venimos haciendo desde octubre, que realmente no hemos parado, nos viene yendo bien y la verdad que estamos trabajando muy bien. Ni bien llegamos, vamos a estar 14 días dentro de un hotel todos juntos, o sea, va a ser lo mismo que la villa, pero la única cosa es que no podemos entrenar, que eso va a ser un garrón, pero estamos todos en las mismas condiciones, así que por ahora sabemos eso y sabemos la fecha de comienzo de los Juegos. Creo que mi objetivo ahora, sabiendo que hace un año, más de un año que no compito, top 15, ahora igual en estos campeonatos que tengo voy a saber realmente si puedo aspirar a más o si me faltan algunas cositas para realmente planificar bien el objetivo, pero la realidad es que yo siempre voy a dejar todo ahí y voy a intentar siempre dejar a Uruguay lo más arriba posible.